Hola, Ana. Hola. 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 Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Tengo a todos ustedes y su gabinete de presidente, licenciado Fernando López Obrador. Yo soy estudiante de la Universidad Instituto Tecnológico de la... Instituto Tecnológico de los Superiores de la Costa Chica. Es un proyecto escolar que desarrollé en la materia de plan de negocio. Y gracias a Dios que competí con 14 proyectos de la categoría de alimentos que maneja el Instituto Tecnológico Nacional de México. Obtuve primer lugar de este proyecto. Ya que la fruta chicayota se da en grandes volúmenes en nuestra región y la idea es que quiero aprovechar al 100% de la materia prima que contamos en nuestra región. Y de hecho, la fruta tiene un gran beneficio a la salud. La fruta es amarga. se lava la semilla hasta que se elimine el sabor amargo. Se seca el sol y de ahí sigue el proceso de transformación de la semilla hasta que tenga una consistencia como este. Este ya es para hacer el agua de la chicayota. Exactamente. De hecho, traje la pura de degustación si quise probar. A ver un poco. Sin hielo. Este es este. Por la garganta. Natural. 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 ¿Cómo le llaman ustedes? En mi pueblo esto es jícara. Igual. Igual. Sabrosísimo. Y es muy bueno para los... para los riñones para los riñones es bueno para los riñones es muy fresca si alguien cruce este chica chica yota chica yota y como le llaman al agua? agua de chica yota agua de chica yota allá en donde vamos mañana no mañana vamos a yutla de los libres allá hay chilate ese es otro no toman el chilate aquí pero ese contiene mucha grasa y este es natural chilate solamente en ometepe y además el beneficio del agua de chica yota elaboramos de una manera 100% artesanal el beneficio es que contiene mayor porcentaje antioxidante que ayuda organismo que no rejece de una manera muy acelerada de natura exactamente y de hecho de acuerdo a la investigación que yo investigue una página que se llama revista de jóvenes científicas que se realizó en estado de Guanajuato y en base de acuerdo a esa información encontré antecedentes de la semilla de la fruta chica yota dice que la semilla es antidiabético aparte que tiene el porcentaje de nutrientes que ayuda a la salud y además el agua ayuda a regular el nivel de glucosa en la sangre es el beneficio de la fruta chica yota y de hecho así está el empaque aquí dentro del empaque viene semilla ya que es un producto orgánico una bebida orgánica prácticamente primero se vacía el polvo en la licuadora después se cuela en 20 segundos ya cuando está colado se agrega hielo al buzo dentro de ese empaque viene este dos semillas de algo que se llama es de roble entonces el con residuos podemos aprovechar al máximo que es un abono orgánico ya que en esta semilla podemos sembrar felicidades bueno ya pasamos a saludarles vamos a seguir porque vamos a Xochitl gracias señor presidente ¿cuál es tu nombre? Jacinto Santiago Miranda me da mucho gusto muchas felicidades a Musgo que viva la cultura Musgo gracias muchas felicidades gracias gracias voy a seguir ya cuando se hace ya cuando se hace presidente ahi ya cuando se hace ya cuando se hace entonces salvar suceder